Música Estamos en Albacete, en los llanos de Albacete, la finca tiene cerca de 2.000 hectáreas y bueno, pues la verdad que tiene 10 o 12 charcas, hay una cantidad de patos importante y bueno, pues hoy hemos traído a 11 cazadores a que disfruten de un buen día de campo como estamos, una buena comida y que puedan tirar unos cuantos patos. Bueno, fíjate lo que lleva encima, ¿estamos? ¿Ya estamos? Si quieres grabar fallos, tú ponte aquí. Música ¿O está viendo todo España? A ver, no. Música Han entrado chorreaditos, han entrado uniforme, ha entrado un pato difícil y fácil. O sea, el pato de entrada, un pato complicado, viene alto y volando rápido. 32 Un pato que está bien, el sitio está bonito, la organización es estupenda. Bien, bien, bien. Adelántalo un poco más. Un pato casi. Muy bien, ¿eh? Fuerte, ¿eh? ¡Un vuelo! Un resumen, se los recomiendo a todo el mundo, que venga a las tiradas de patos porque tiene mucho aliciente y te lo pasa genial. Vamos a tener un día estupendo de caza. Ha salido un día frío, pero sin aire y con sol, estupendamente. Recomiendo a todo el mundo que venga a cazar patos. Básicamente espectacular. Bueno, hoy damos el día por finalizado. El resultado ha sido con 11 cazadores de 660 patos. Y bueno, estamos muy contentos. El día que hemos pasado con todos, con amigos, el buen ambiente, el buen comer y la buena cacería que a la vista está, que ha sido todo un éxito. Música